Cuesta muchísimo trabajo creer, porque Javier era exageradamente meticuloso. Él no era una persona que se gasta hasta lo último, que tiene tres pesos. No, él muy medido siempre. Carisa de Legón da mensajes contundentes en una entrevista y para limpiar su imagen dice que Javier Ortiz era el amor de su vida. ¿Será verdad esto? Te lo contamos todo el día de hoy en Famous Close Up. Tras el fallecimiento de Javier Ortiz se han desatado una serie de rumores completamente controversiales y muchos apuntan como la principal responsable a Carisa de Legón. Carisa de Legón es la ex esposa de Javier Ortiz y es que entre ella y el actor mexicano pues se dieron muchísimas situaciones totalmente negativas donde el único que saldría perdiendo aquí nada más y nada menos era Javier Ortiz. Carisa de Legón tomó una postura muy radical en contra de su ex esposo ya que en múltiples ocasiones ella lo tildaba de fracasado y además le exigía un dinero el cual Javier Ortiz no estaba en capacidad de dar ya que no tendría los mismos ingresos que antes y a raíz de la afección respiratoria pues él estaba vendiendo mascarillas y gel antibacterial para poder tener algún tipo de ingresos y poder comer. Escuchen esto porque la verdad esto fue bastante fuerte en el momento que nos enteramos muchos medios de comunicación tildaron que una de las causas principales por las que Javier Ortiz había tomado esta terrible decisión era porque no tenía dinero los ahorros se habían venido abajo y Javier Ortiz llegó al punto que ya no tenía para comer. Carisa Ortiz en este momento se ve entre la espada y la pared y por eso ella sale a los medios de comunicación tratando de limpiar su imagen y una de las preguntas que le hicieron a Carisa de León era si ella estaba al tanto realmente de lo que estaba pasando Javier Ortiz sobre todo con la situación económica y chequen esto que Carisa de León dijo acerca de Javier Ortiz y cómo estaba él parado monetariamente. Cuesta muchísimo trabajo creer porque Javier era exageradamente meticuloso él no era una persona que se gasta hasta lo último que tiene tres pesos no él muy medido siempre. Carisa de León dijo esto que ella no creía realmente que Javier Ortiz había tomado esta decisión a raíz de los problemas económicos ya que este hombre pues era bastante ordenado con todo el tema en las finanzas y ella duda rotundamente que Javi llegó a ese punto de no tener cómo comer de hecho también este punto lo aclararon sus hermanos ya que Javier Ortiz había vendido una casa 15 días antes y en parte pues estos problemas se solventaron con ese dinero que le entró por parte de la venta también esto fue blanco de controversias porque a raíz de la venta de esta propiedad pues Carisa de León y Javier Ortiz tuvieron una discusión muy fuerte una noche antes del fallecimiento de Javier Ortiz y a través de su alta la sopa no dejaron pasar este detalle y le preguntaron directamente a Carisa de León cuándo había sido la última vez que ella había hablado con Javier Ortiz ella pues muy incómoda respondió de esta forma estábamos viendo lo de sacar las cosas de la casa y había cosas de Javier que se habían quedado estaba yo sacando algunas cosas y era hay que dejar la llave aquí o sea dejar todas esas instrucciones de qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer también esto fue blanco de controversia en el momento que Javier Ortiz pierde la vida porque a Carisa de León le informan que tiene que ir a reconocer el cuerpo de Javi y ella no lo quiso hacer y de hecho por un primo familiar de Javier Ortiz supimos de primera mano que ella fue incapaz de ir a reconocer el cuerpo de Javi y que incluso mandó a un abogado para que se hiciera cargo de absolutamente todos estos trámites ya que ella estaba en este trance de hacer la venta de la casa otra de las cosas que le preguntaron fue cómo ella le dijo al hijo de esta terrible noticia cómo se enteró el pequeño de tan solo 8 años que su padre había tomado la decisión de ponerle fin a su vida y esto fue lo que nos comentó pues me bañé, me cambié, volví a ir a Semefo hasta que después de muchas, muchas horas pude ver a Javier pude confirmar que sí era verdad lo que me habían dicho para yo poder regresar a mi casa y decirle a mi hijo para eso estuve hablando con el psicólogo porque no tenía idea de cómo poder comunicar algo así me sugirió hacer un pequeño ritual primero hubo un diálogo entre mis hijos que también se crearon como hijos de Javier y le hicimos el ritual con tres velas teníamos fotografías de Javier entonces sí como, ¿quién sale en la foto? pues mi papi y yo ¿y quién es más guapo? pues yo y en la que sigue pues mi papi y así entonces empezamos a decirle todas las cosas bonitas a su papá realmente será cierto todo esto que está diciendo en este preciso instante Carisa de León porque si ella estuviera tan mal como lo aparenta pues no estuviera saliendo a vender una exclusiva a programas como Suelta la Sopa ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? Carisa de León asegura que Javier Ortiz era el amor de su vida quizás si fuera el amor de su vida le hubiese dado una mano ayuda cuando más lo necesitaba los leo aquí abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up